La mamá de Jeanette McCurdy está en coma Y las personas normalmente creen que cuando alguien está en coma deben darle una noticia muy grande, una noticia increíble para que esa emoción logre que esa persona que está en coma despierte Así que los hermanos de Jeanette le decían a la mamá Mamá, me casé, me fui a vivir a tal lado Y las cosas que Jeanette creyó, querían que su mamá despertara del coma fue Mamá, bajé todas estas libras Si pudieras ver lo flaca que estoy, estarías orgullosa de mí Esas eran las cosas que Jeanette creía que le agradarían a su mamá Y así fue toda la vida de Jeanette con su madre Ella era el amor de su vida Lo único que quería era complacerla, hacerla feliz Y así es como comienza este libro Estoy agradecida de que mi mamá haya muerto La cantidad de videos e información que he visto sobre este caso me ha parecido tan impactante que dije Voy a hacer un episodio al respecto Así que póngase cómodo porque aquí viene el resumen Más mi propio análisis y mi perspectiva sobre el tema Su mamá tenía cáncer Y ella utilizaba esto como un método de manipulación para los niños Les mostraba las fotos y los videos de cuando ella estuvo enferma de cáncer Y les decía, si no quieres volverme a ver así, entonces haz lo que te digo Para Jeanette eso fue una carga muy grande Porque ella solamente quería que su mamá fuera feliz y que no se volviera a enfermar Así que uno de los más grandes sueños de su mamá era que Jeanette fuera actriz Pero en la realidad eso era algo que ella detestaba De todas formas su mamá la llevaba a cuanto casting había Hay que decir también que ellos eran una familia de mormones Por lo tanto tenían ciertos comportamientos, conductas, costumbres y pensamientos Totalmente diferente al resto de las personas Ellos sagradamente iban a misa, iban a la iglesia Y Jeanette era por supuesto bastante religiosa Y esto es importante porque la vida de Jeanette también se regía a partir de esas creencias Al principio la carrera de Jeanette no fue nada sencillo Porque siempre la ponían como actores o actrices accesorios Lo que ella llamaba accesorios es como actores de fondo, los extras De todas formas su mamá se alegraba mucho porque sentía que poco a poco Iba escalonando para llegar a un papel principal Ella logró hacer contactos y de pronto tenía ya su propia representante Su propia manager Ella empezó a analizar la situación, la llevaba a algunos castings Incluso Jeanette fue con su hermano en algunos castings Y ahí es cuando le dicen que debe entrar a estudiar actuación Pero para ella no era nada agradable ir a estudiar actuación Porque ella no se sentía nada cómoda Sentía que esto no era natural Que tenía que fingir todo el tiempo Ya tenía mucho con lo que resolver en su casa Tenía una mamá que era acumuladora Que quería que su hija fuera siempre su mejor amiga La sobreprotegía un montón La cuidaba muchísimo Y no quería que su hija creciera Porque para su mamá sus hijos lo eran todo Ella necesitaba un poco que Jeanette actuara en televisión O que fuera famosa Porque tenían muchísimas deudas Y Jeanette cargaba en su espalda Que con sus trabajos en televisión Lograba sostener la casa Económicamente hablando Incluso una vez su abuelo le llega a decir Una niña no debería cargar con la responsabilidad De sostener a su familia Y Jeanette decía Claro que sí Eso es lo que las niñas pequeñas hacen De pronto en la clase de actuación Jeanette se vuelve como una especie de niña prodigio Porque sabía llorar a tiempo Eso significaba que en su cabeza podía fingir momentos desagradables Para lograr llorar Podía o recordar algo O imaginar que algo malo le sucedía a su familia Y de pronto lograba llorar Era tan buena llorando a tiempo Que la empezaron a llevar a varios castings Y con varios directores Y cada vez le decían Vuelvelo a hacer Vuelvelo a hacer Y ella lo hacía y lo hacía Y en verdad esto no le gustaba Incluso cuando le dijo a su mamá Oye tal vez en este papel no puedo llorar Tal vez no puedo hacerlo No me siento capaz Ya no quiero hacerlo Su mamá se ponía muy brava Muy histérica Le decía Claro que si quieres Este es tu sueño Tú quieres ser actriz Aunque realmente ese era el sueño de su mamá Y tú lo vas a hacer Y tú vas a llorar Y vas a lograrlo Y ella decía Está bien Olvídalo Si quiero ser actriz Si voy a llorar Si lograré hacerlo Y algo que me parece muy tierno Es que ella desde pequeña Quería escribir Escribió algunos guiones Y se los presentó a su mamá Pero su mamá estaba muy triste Y se ponía muy mal Y le decía ¿Por qué? ¿Por qué quieres escribir? Yo no quiero que esto te guste más Que la actuación No la apoyó en su sueño Así que Janet no podía escribir guiones Pero lo que sí le gustaba a la mamá Es que le escribiera poemas Así que Janet medio podía escribir Algunas cosas por medio de los poemas Cuando ella empezó a crecer Empezó a darse cuenta Que tenía unos bultos en su pecho Sus senos Ella dijo No puede ser Yo estoy teniendo esto Significa que tal vez yo tenga cáncer Como mi mamá Y le fue a decir a su mamá Y ella le dijo No es cáncer Es que estás volviéndote una mujer Y Janet fue como No, algo peor Que el cáncer es volverse adulta Porque su mamá siempre le decía Que entre más chiquita Más petite Iba a ser mucho más Pedida para la televisión Que siempre tenía que ser joven Que siempre tenía que ser niña Y que siempre tenía que ser delgada Aquí es cuando empiezan Los problemas con el peso Y es cuando su mamá le dice No te preocupes Vamos a tener una pérdida calórica Yo lo hago todo el tiempo Le dice su mamá Para Janet fue como una revelación Porque dijo Claro, por eso mi mamá En las mañanas solamente toma un té En las noches solamente come verduras al vapor Y rara vez la veo almorzando Y ella es muy diminuta y muy delgadita Y la razón es que restringía la comida Pero la verdad era un trastorno alimenticio Que iba a perjudicar a Janet toda su vida Le dice Le vigilaba que comía Cómo lo comía Pero esto para Janet era algo lindo Porque juntas estaban reunidas en una actividad Ella lo veía como estar más cercana con su mamá Porque ambas hacían lo mismo Ambas comían igual Entonces Janet solamente comía cosas dietéticas Nada con azúcar Y si la restricción calórica era de mil calorías al día Entonces ella pensaba que era mucho más inteligente Si comía solamente 500 calorías Así es como ella se empezó a volver más delgada Y cuando iban al médico El médico le decía Bueno, ella es más baja para su edad Es más delgada para su edad Así que tienes que ponerle cuidado Y la mamá decía No, yo no la veo diferente Ella está muy bien Yo no entiendo lo que me estás diciendo Pero Janet no entendía Ella simplemente cayó Y guardó silencio Pero ella decía Mi mamá Siempre vigila lo que como Ella está muy pendiente de lo que como No entiendo qué es lo que está pasando Y el doctor le dijo Probablemente ella tenga anorexia Y la mamá Ok, voy a tener más cuidado Pero Janet no sabía que era la anorexia Y es que Janet estaba obsesionada con el peso En un día probablemente podía pesarse hasta 5 veces Tenía su propia báscula Y le causaba ansiedad Ir al doctor Porque la iban a pesar en una báscula Que no era la de ella Si le decían No, es que pesaste 27 kilos Se preocupaba mucho Porque veía a su mamá Y diría Como no puede ser No logré el objetivo Yo tengo que pesar mucho menos Que ya pesaba menos para su edad En el libro Ella también explicaba Que esa palabra de la anorexia No era la primera vez Que la escuchaba Que también otra persona En las clases de actuación Ya lo había dicho Pero ella seguía sin entenderlo Y la mamá le decía No te preocupes No es algo que tengas que saber La gente está exagerando Pero la mamá Ya la estaba involucrando en esto Y aunque es algo horrible Y es algo terrible Es nuestra sociedad La que nos empuja A llevar este tipo De trastornos alimenticios Porque la mamá de Jeanette Sabía que si su hija Tenía este cuerpo O tenía estas características Aprobadas socialmente Iba a tener un cúmulo de privilegios Tanto en los medios Como en televisión Como en la vida en general Esa es la gran cagada De la gordofobia Y de la violencia estética Porque todas las mujeres Al final Sufrimos de la violencia estética Porque la sociedad Y el mundo Nos ha hecho odiarnos Vienen las duchas Algo súper incómodo Para Jeanette Porque su mamá Aunque ellos eran muy grandes Aún así La obligaba A que ella la bañara Y le decía Mira es que tú Tienes un cabello diferente Y no te puedes Lavar el cabello Sin mí Yo sí sé cómo cuidártelo Sé qué tratamientos utilizar Entonces lo mejor Es que yo te bañe Lo incómodo Era que incluso También quería bañar A su hermano Al mismo tiempo Con Jeanette Y los dos juntos Cuando su hermano Ya tenía 16 años Jeanette cuenta en el libro Cómo ella se desconectaba De esto Para no sentir su cuerpo Porque ella empezaba A pensar en otras cosas Para no sentir Cómo su mamá Los bañaba Y eso era incómodo Para ambos Ya estaban grandes Incluso cuando su hermano Le dice ¿Qué tal si me dejas bañarme A mí solo? Ella le respondía ¿Pero por qué? Yo puedo bañarte No quiero que crezcas Eso significaría Que ya creciste Que ya no me necesitas Eso era un bien trastornado Para esa época Es cuando logra El papel de Sam En iCarly Ella va a ser primero Los pilotos Y es cuando conoce A Miranda y a Nat Que es Carly y Freddy Ella adoró a Miranda Y las dos forjaron Una amistad preciosa En el libro De verdad La trata tan bien Y cuenta cómo Ambas fueron muy unidas Para Janet Miranda Era como alguien libre Alguien que sabía Lo que hacía Y deseaba un poco Esa libertad La veía muy humilde Y muy sencilla Y aunque las grabaciones Eran largas Y casi no podían hablar De pronto Carly le dice Oye ¿Tienes esta red social? No recuerdo el nombre Y ella le dijo Sí Claro que sí Entonces como que Se agregaron ahí Aunque Janet No tenía esa red social Le dijo a su hermano Que le abriera una Entonces ellas Empezaron a chatear Por esta red social Y se volvieron Cada vez más unidas Hay un episodio Muy difícil Para la vida de Janet Que es lo que Hacía que odiara Aún más la actuación Y era Lo irreal Que todo se sentía Y lo poco natural Y es que Janet quería vivir Una experiencia Como el primer beso Algo tan bonito Y especial Para muchas personas Y su primer beso Tuvo que ser En el set de grabación Con Nat Con Freddy Obviamente habla de El creador De la serie Suponemos que es Dana Schneider Y decía que El creador No le gustaba El beso Lo que estaba sucediendo Decía Tienes que mover la cabeza Así De esta manera Y para ella Era tan falso Todo Y más doloroso aún Saber que ella Nunca había dado Un beso En toda su vida Y la primera vez Que lo iba a hacer Era para televisión Eso era muy doloroso Para ella Así es Así es Como di Mi primer beso Y mi segundo Y mi tercero Y hasta mi séptimo Por las siete tomas Que tuvieron que hacer Al programa de Carly Le estaba yendo De maravilla Ella se volvió Muy popular La gente Ya le tomaba Muchas fotos En la calle Y aquí es cuando Habla también Un poco De el creador Y dice Cómo era su personalidad Ella analizaba Mucho a su mamá Las actitudes De su mamá Qué es lo que le gustaba Cómo se comportaba Las miradas Lo que decía Quería complacerla En todo Y eso hizo Que también pudiera Analizar al creador Porque lo analizaba Porque lo veía Y distinguía Sus discursos De cómo podía Llevarte al cielo Con lo que decía Como eres increíble Eres una gran actriz Eres súper talentosa Pero con sus propias Palabras también También podía humillarte Y dejarte en el piso Como lo había hecho Con otras personas De la producción Cuando se equivocaban Eso es algo Que atemorizaba Un poco a Jeanette Un día estaban El creador Y la mamá Almorzando Y el creador Le dice Oye Te gustaría Tu propio spin-off Sería increíble Tener un programa Llamado solo Just Sam Pocket Como solamente Sam Porque es que la gente Ama mucho tu personaje ¿Qué te parece? Y ella Ah sí Claro Claro que sí Si quiero Obviamente la mamá Ahí súper feliz Con la súper sonrisa El tipo le dice Pero tal vez lo hacemos En unos dos años Porque a Carly En este momento Le está yendo muy bien Y ella Ok, ok Pues sí Está bien No pasa nada Para ese entonces Jeanette tenía 16 años Y la fama En verdad era algo Que le había cambiado mucho Y que también habían hecho Que se separara La mamá Y ella un poco Cuando salía a la calle Empezaba a odiar A su mamá Porque a ella No le gustaba Tomarse fotos Y su mamá Y su mamá sabía Que no le gustaba esto Porque la intimidaba Porque ella no era Tan extrovertida Como su personaje Sam Pero su mamá Prácticamente la obligaba A tomarse esas fotos Incluso le decía Cómo sonreír Y todas las personas O casi todas las personas Siempre decían Los mismos chistes Como Ey Sam ¿Dónde está tu pollo frito? O Ey Sam Golpéame con tu calcetín Todos dicen lo mismo Y siempre tengo que sonreír Y decir Ja ja Esa estuvo buena Ja ja Que chistoso Pero no le gustaba Su mamá la obligaba Incluso A escribir Y ensayar Su autógrafo Para que todas las personas Lo pudieran leer Y con frases tipo Nos vemos en el cine Aunque ella solamente Estuvo en televisión Y sabía lo difícil Que era llegar A el cine Cuando eras Una actriz De televisión Infantil La fama Era algo que atormentaba Mucho a Sam Porque ya no podía Hacer las mismas cosas Que antes Y uno de sus lugares Favoritos en la vida Era Disneyland Y la última vez Que había querido Estar allá Pues la gente Obviamente se volvió Un poco loquita Y empezó a pedirle fotos Y tuvieron que parar Un desfile Para los 18 años Ella ya inició Su carrera musical Empezó a tocar Música country Eso era algo Que su mamá También decía Es muy divertido Un poco como habla De los procesos actorales Y de como tal persona Maneja a Hilary Dove Y tal productora Está manejando A Taylor Swift Entonces es mejor Que estés con esta productora Para que tengan Todo el interés en ti Y demás Habla mucho sobre Su carrera musical Y a este punto A la mamá Le regresa el cáncer Entonces por el cáncer Ya no la puede acompañar A las giras Y empieza a dejar Entre comillas Un poco más sola A Jeanette Algo que no le gustaba Para nada Porque sentía Que se iba a descontrolar Y que no podía Controlarse a sí misma Porque era su mamá Quien la controlaba Y la que le vigilaba Absolutamente todo Allí hubo Un chico que le gustó Y que por fin Pues dio su primer beso Pero hasta ahí Quedaron las situaciones Y las cosas Sin embargo Hubo alguien Que le llamó mucho La atención Que fue prácticamente Su primer noviazgo De hecho Era alguien Del set De iCarly Pero esta relación Era un poco complicada Porque este muchacho Ya tenía una novia Y Jeanette Entra a esta relación Claro que lo quería Pero él era un poco cruel Y un poco rudo con ella En el sentido De que era alguien Alcohólico Y aunque la apoyó En varios momentos De su vida Ella sentía que Tal vez había Una desconexión rara Con él empezó a tener Todo el tema De las relaciones sexuales Y recordemos que Las relaciones sexuales No solamente es pues Una p****** También hay otro tipo De juegos previos Y demás Que es lo que vivía Con este chico Nos cuenta mucho Una anécdota Que es cuando se van a Hawái Por algo de iCarly Pero ella tiene que engañar A su mamá Porque realmente se va Con este chico Y a su mamá No le gustan los chicos Ella no quiere que tenga Prácticamente relaciones Con nadie Sino solamente permite A hombres que sean mormones O sea que estén en la iglesia O solamente a hombres gays Así que miente Que está con un amigo gay Pero realmente está Con este hombre Y la cagada Es que llegan paparazzis Le toman fotografías Su mamá ve todo eso Empieza a mandarle Correos horribles Una manipulación Súper intensa Como que la trataba Demasiado mal Y Janet decía Bueno mi mamá Siempre ha sido cruel Pero es que ahora Me está tratando horrible Tipo eres una perra Tipo eres una imbécil Le dijo un montón De cosas súper densas Y súper negativas Algo que tampoco Les había dicho Es que cuando Janet Empezó a hacer sus giras Con su música Empezó entre comillas A subir de peso O no era el peso Que su mamá Le hubiera gustado Que ella tuviera Y esto la hacía sentir Muy mal Y esto la hacía Despreciarse Despreciar su cuerpo De hecho Algo que tenían Con este muchacho Es que no querían ver Esas fotos Que habían publicado Los paparazzis Porque su cuerpo Era terrible Eso es lo que ella Decía de sí misma Y lo que ella sentía Porque bueno Si nosotros Nos ponemos a ver eso Para nosotros Va a ser como Cero O sea Tiene un cuerpo hermoso Pero ya saben Cómo funciona La dismorfia corporal Y los trastornos alimenticios Claramente Su mamá también Le decía esas cosas Como Estás más gruesa Hay que ponernos A dieta de nuevo Y para Janet Janet también era algo Como gratificante Porque era de nuevo Volver a conectar Con su mamá Con algo que siempre Les ha gustado La mamá fue muy ruda Con ella En ese entonces Con su relación Y le dijo Tú hiciste que mi cáncer Volviera Así de ruda era Janet terminó la relación Por muchos aspectos Claramente ella no se sentía Cómoda en esa relación Y también en gran parte Pues por su mamá Y para este punto Volvemos al inicio Del libro Y es cuando su mamá Está en coma Su mamá fallece Esto es algo muy doloroso La vida de Janet Para este punto Ella ya estaba trabajando Como Sam and Kat Con Ariana Grande Y cuenta como Desde la muerte De su mamá Ella se vuelve Cada vez más amargada Cada vez más rancia Odiaba un poco Su coestrella Como Ariana No utiliza la palabra Odio Pero en ese entonces No le gustaba ver Como ella tenía Una mamá No enferma Y aparte Una familia adinerada Que les podía comprar Lo que sea Pero en cambio Janet pasó por Muchas dificultades Antes de llegar A donde estaba Y de solventar A toda su familia Porque ella era Prácticamente La que sostenía La familia Y sobre todo Que ella estaba Empezando su carrera musical O bueno Ya tenía gran avance Y la dejaban Y le permitían Faltar mucho Al trabajo En cambio Janet no Janet tenía que estar ahí Tenía que ser La niña buena La que no causara problemas La chica obediente Porque es lo que Toda la vida Le habían enseñado Siempre se estaba Comparando con Ariana Siempre estaba pensando Porque ella sí Y yo no Hay una parte Muy densa Para la vida De Janet Y es cuando Se da más cuenta De esto Que Ariana Tenía que ir Para recibir Unos premios Y ella no estuvo Varias semanas De grabación Entonces a Sam Le tocaba grabar Todo Y encargarse Prácticamente De la serie Y ahí se inventaron Que Ariana O que Kat Iba a estar Dentro de una caja Entonces la metieron En una caja Y hacían de cuenta Que ella estaba ahí Pero no estaba realmente Y eso era como No puede ser Porque a ella le permiten Hacer todas estas cosas Y yo estoy aquí Haciendo todo Y estaba aceptando Que ya no había nadie Que la controlara Eso también empezó A trastornar Un poco más Sus hábitos alimenticios Y sus hábitos de vida Porque empezó La bulimia Empezó a vomitar Porque lo que ella creía Que estaba bien Era ser delgada Y mantenerse Entonces claro Cuando tenía estos Atracones de comida Era muy difícil Sostenerse Para este momento También empezaron Las acusaciones Con el creador Y el creador Tenía que estar Como en un cuarto Alejado Dirigiendo todo A él no le permitían Acercarse No especifica Nada más del tema Y luego le dicen Un día Que se cancela el programa Que se cancela Sam y Kat Para Jeanette Esto fue algo Muy bueno Algo muy emocionante Ella que realmente Quería que esto sucediera Que se cancelara el programa Y lo que les digo Digamos Su bulimia estaba Muy mal Porque ella ya tenía Dolor de garganta Ya tenía dolor De aquí La gastritis Como que le dolía Mucho el estómago Los dientes Los sentía blandos Tenía más caries De las normales Porque vomitaba Y vomitaba Y vomitaba Y cuando la llaman a eso Pues ella sintió Un gran descanso Y entonces es cuando Nickelodeon le dice Te vamos a dar 300 mil dólares Y ella Como ¿Por qué? No, no Es un regalo Míralo Esto es dinero gratis Solamente queremos Que firmes un acuerdo De que no vas a hablar Nada de lo que has vivido Aquí en Nickelodeon Y ella por supuesto No lo sintió Nada bien Ella fue como No, esto Es que me están Comprando mi silencio Y ella lo rechazó Para cuando ella Ya tiene 21 años Sintió que Desperdició Toda su juventud Que no le gustaba Para nada La fama que le habían dado Por Sam No era justo Para ella Que la hicieran famosa Por algo que había hecho A los 13 años Cuenta un episodio Muy específico En el que Está cumpliendo años Está yendo a una fiesta De cumpleaños Ella está muy linda Y todo Y le traen un pastel De cumpleaños Y vas a cumplir Sus 22 años Le traen un pastel Con las velas y demás Y ella era como No, por Dios Un pastel, no Sabía que tenía que enfrentarse A soplar las velas Y para muchas personas El soplar las velas Es pedir un deseo Y ella no sabía Que deseaba Porque lo único Que ella deseaba Era que su mamá Estuviera bien Que su mamá Estuviera viva Y hacer feliz a su mamá Y si ahora no estaba su mamá Entonces ella ¿Qué iba a desear? ¿Ella qué es lo que quería? Así que simplemente Sopló las velas Sin ningún deseo Y el trastorno alimenticio Era tan grave Que le dieron su pastel De cumpleaños Ella le dio una mordida Y dijo Oh, sí, delicioso Y se fue inmediatamente A vomitar Para este entonces La llaman Para que sea partícipe De una nueva serie En Netflix Llamada Between Ella estaba muy emocionada Porque iba a participar Para Netflix Pero resulta Que no funcionaba así Era vendida Como una serie original De Netflix Pero realmente Era con otra productora Entonces no era propiamente Con Netflix Así que eso La hizo sentir un poco mal Y ahí Estando en las grabaciones De este programa Conoce a su siguiente pareja Que es como uno De los actores De Between Ellos más o menos Manejaban como una relación A larga distancia Pero en un momento Cuando ellos están juntos El tipo descubre Que ella es bulímica Esto es muy impactante Para mí Porque es algo De lo que he hablado En mis redes sociales Que por cierto Si todavía no te has Suscrito a mi canal Te recomiendo que lo hagas Y me sigues en mi cuenta De Instagram Y allí Y en TikTok también Hablo mucho Sobre los trastornos alimenticios Sobre la gordofobia Y sobre el daño Que nos hacen Cuando nos violentan Por nuestro cuerpo Y por mantener Esos estereotipos Y ahí Ella tiene unas conversaciones Muy profundas Acerca de la anorexia Acerca de la bulimia Acerca del otro trastorno Que es estar mirando Las tablas nutricionales De la comida Para saber Qué puedes comer Y qué no puedes comer Y esto también Es muy denso Que tampoco se habla Tanto A mí me impactó mucho Porque ella Lo narra Desde ese punto de vista Pero sabe Que no estaba bien Y ella Incluso hablaba De que habían Otros amigos Con sus trastornos Y entre ellos mismos Incluso podrían Identificarse Y incluso también Como que tenían Su propio Sus propios encuentros Para hablar De estos temas Entonces Es bastante intenso Para mí Esta parte Porque me tocó Bastante Porque yo les he dicho Que también tuve Estos trastornos Entonces el chico Descubre esto Y es él El primero Que se preocupa Al punto de querer Ayudarla Y llevarla a terapia Ahí es cuando Ella Conoce la terapia Esta parte Es bastante También interesante Porque nos deja Ver cómo son Los procesos de sanación Ahí es cuando Ella accede a ir Pero la terapeuta De una Lo que le dice es Tú tienes que Querer cambiar por ti Y no querer cambiar Por alguien más ¿Quieres cambiar por ti? Y ella Sí, sí, claro Pero en el fondo También seguía Actuando Y es cuando Empiezan a descubrir Con qué estás luchando Aquí quiero hacer Un énfasis Muy bonito E importante A veces tú estás Luchando con tantas cosas Estás llevando tanto Pero no las ves No las haces consciente Y sigues Como en piloto automático Hasta que alguien Te para En este caso terapia Y te pone A escribir Y a ver tu vida Poder realmente Analizarla Y saber Qué es lo que estás Viviendo Porque a veces No sabes Lo que estás viviendo Ni siquiera sabes Las emociones Que estás sintiendo Y ahí Para ella Fue un proceso Súper doloroso Porque no le gustó Lo que veía No le gustó Lo que estaba sintiendo Y lo que estaba Experimentando Analizar y darse cuenta Que estaba luchando Con un problema De alcoholismo Que estaba luchando Con un problema De trastornos alimenticios Y con la muerte De su mamá Y empiezan El proceso De descubrir Cuáles son Sus pasatiempos Y sus gustos Salir de compras Leer un libro Empezar a conocerse A través de la experimentación Para ella Esto fue una luz Porque ella Tenía mucha oscuridad En su vida Y empezó a salir Nuevamente Pero como les digo Este proceso De todas formas Duele Duele Verlo de frente Y decir Juepucha Yo estoy viviendo Todo esto Por estas razones Wow Aquí vamos a adelantar Aquí vamos a adelantar Un poco Ella empieza a sentir Cómo su vida Va mejorando Empieza a darse cuenta Cosas bacanas De la terapia Y algo bien bacano De la terapia Es que te empieza A cuestionar Qué es lo que estás sintiendo Y empieza a darle Un porcentaje A cada emoción Entonces en el libro Narra que cuando Tiene un acontecimiento Empieza a decir Como decepción 7% Manipulación 5% Así Más o menos Empieza a Ponerle un valor A cada emoción Para saber Qué es lo que está Realmente sintiendo Y hacer conciencia De las emociones Plot twist Su papá Después de que falleció Su mamá Tuvo una relación Con alguien más Y de pronto Los reúne a todos Y ella pensó Como bueno Pues este Nos va a decir Que se va a casar Pero resulta Que les dice Que su nueva novia Lo convenció De decirles una verdad Y la verdad es que Él no es su verdadero padre Chan 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 Su verdadero padre Es un cantante De ta 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 Y los crió Sabiendo que no era Su verdadero papá Ya nos muestra Cómo ella va Y busca A su verdadero papá Y ahí es cuando También les digo Que empieza a analizar Sus emociones Empieza a decir Angustiada Sorpresiva 7% Ta 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 Habla con este señor Y le dice Bueno Tú sabías que yo era tu hija Qué sentiste Qué pasó Cómo sucedió Y resulta que Hubo problemas legales Con la mamá Que la mamá También lo acusó A él de abusos Y él no quería ir a buscarlos Porque no sabía Si ellos sabían Y pues no quería llegar allá Y arruinarles la vida Entonces simplemente Esperó A que alguno lo buscara Y pues llegó ese día Aquí hay más Historias Sobre cómo ella está lidiando Con procesar su infancia Procesar su adolescencia Y empezar a autoconocerse Y tener sus propios logros Y sus propios sueños Se había distanciado Un poco de Miranda Miranda estuvo Todo este tiempo Con ella Ella sabía por supuesto Sobre la enfermedad Que ella tenía Sobre sus trastornos alimenticios Y la ayudaba Y la apoyaba Pero pronto Empezaron a distanciarse Y eso es algo que pues Digamos le dolió mucho A Janet Y hablan Sobre un regreso De iCarly Varios ejecutivos Ya le habían llamado A ofrecerle esto Pero ella no quiso No quería Miranda la llamó Y le dijo Mira hay un buen dinero aquí ¿Por qué no lo haces? Ella le dijo Primero Creo que Hacer un regreso De iCarly Es demostrar que No triunfamos En nada en el medio Y pues sí ¿Verdad? Un poco Lo segundo Es que No importa el dinero Porque hay cosas Más importantes Como mi salud mental Y emocional Y mi estabilidad Y por eso Ella prefirió decir No Porque ella ya No quería actuar Se dio cuenta Que actuar No era lo suyo Aparte No les conté Pero también habían cancelado Su serie de B-Twin Estoy agradecida Con todo lo que viví En televisión Y la estabilidad Económica Que me generó Pero ahora tengo que Rehacer mi vida Y conocerme Y para el último Capítulo Del libro Ella se encuentra Con la lápida De su mamá Y analiza Que esas palabras Que están en la lápida No la siente Realmente Porque entiende Que su mamá Fue una mujer Narcisista Una mujer Manipuladora Y ella la tenía En un pedestal Y aquí habla De cosas Tan lindas Sobre las mamás Ahora Que yo soy mamá Digo A veces no Nos damos cuenta Lo importante Que somos Para nuestros hijos Pero poco a poco Se van cayendo Del pedestal Cuando las ponemos Y nos damos cuenta Los seres humanos Que son Y Geneda Habla aquí Como Esas mujeres Que ponemos Como diosas Porque para Geneda Su mamá Era una diosa La tenía En un pedestal Y que no se merecía Ese pedestal Y no se merecía Todo lo que Geneda Hacía por su mamá Porque ella Se aprovechó De ese sentimiento Y de ese amor Su mamá Abusaba De ella Emocionalmente La hacía sentir Incómoda Con muchas acciones Y muchas cosas La obligó Prácticamente A hacer algo Que ella no quería A vivir un sueño Que ella no quería Y ahora Es algo Que ella tiene Que reparar En su adultez Ella quería Y necesitaba Sus años de adolescencia Para crecer Y desarrollarse Y no lo pudo hacer Hablaba un poco De cómo sería Si su mamá Siguiera viva Si realmente En algún punto Ella le pediría Perdón Y se abrazarían Y comenzarían Todo de nuevo Pero es consciente Que eso nunca pasaría Porque su mamá Dejó claro Que jamás Iba a cambiar Y ahora Geneda Tiene sus propios sueños Sus propios anhelos Sus propias metas También decía Que si su mamá Siguiera viva Imaginaría Que probablemente La hubiese seguido Obligando a actuar Y a este punto Ya tendría Un colapso mental Y viviría Trastornadísima Se dio cuenta Que ahora Ella tenía Una voz Porque con su mamá No tenía voz Y sentía Que si ella hablaba La iba a traicionar Y así es como Geneda Termina esta historia Contándonos un poco Sobre cómo Amó infinitamente A su mamá Pero cómo Le hizo tanto daño Y sanó Y sigue en terapia Y sigue en el proceso Y este es un libro Que a mí me impactó Muchísimo Que me encantó De sobremanera Y siento Que ella es una Gran escritora Y que ojalá Siga escribiendo Porque wow O sea A mí me atrapó Un montón Yo escuché todo Como en audiolibro Y me pareció genial Su voz También es súper bacana Y a mí me deja Muchas enseñanzas Sobre las mamás Sobre cómo Nosotras Debemos ser Un poco más Responsables Con nuestro cargo Porque es una responsabilidad Enorme Sobre todo Porque ese ser Nos necesita Nos ama Y nos ve como su todo Como su zona segura Juepucha La mamá Es una mujer Tan importante Para la vida De los niños De las niñas Que es injusto Cuando a veces No nos damos cuenta De eso Y los hacemos sufrir No precisamente Por la violencia física Sino como esta Violencia psicológica Déjame abajo en los comentarios Qué te pareció este libro Qué te pareció este caso Si tienes alguna pregunta Y si tienes otras ideas Para otros videos U otros libros Yo soy La monas soy yo Así me puedes seguir En todas las redes sociales Arroba la monas soy yo Suscríbete Dale like Y chao 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 Tengan lindos y maravillosos días Bye Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda